En el programa de Silhouette Studio ustedes pueden personalizar ya todo el contenido, los muñequitos, los letreros, los fondos, entonces digamos que igualmente ya está todo establecido los diseños, pero ustedes pueden acá, si quieren realizarle algún cambio, pues lo pueden hacer sin ningún problema, entonces ahí la recomendación es de que ustedes aprendan a manejar el programa de Silhouette Studio, ¿por qué me gusta enseñar en ese? Porque aquí Silhouette ya viene con todas las plantillas, nosotros encontramos muchos, digamos todas las plantillas pues de cajitas, de proyectos 3D que ya vienen listas, entonces si de pronto diseñamos en PowerPoint, Illustrator, Photoshop, pues nos toca hacer otro proceso adicional aparte del diseño, entonces digamos que el de Silhouette nos ha habilitado mucho esa parte de tener ya las plantillas y lo que nosotros hacemos es personalizarlo con los motivos que nosotros queramos, entonces ahí ya el programa digamos que no es difícil, pero hay que trabajarle, practicar para irle conociendo todas las herramientas e irnos soltando, ya después si ustedes tienen la máquina, lo bueno del programa también es eso, que si ustedes no tienen la máquina todavía, pueden descargarse el programa y aprender a diseñar, ya sea que tomen un curso conmigo, con otra persona, yo tengo clases en YouTube gratis, bueno ahí como ustedes se sientan más cómodas, pero lo recomendable es que aprendan a manejar el programa, si no tienen la máquina, vamos a hacer muchos los diseños que yo hice son para cortar con tijera, si otros ya son con cameo y ya las que tienen cameo, pues bueno ya súper, digamos ya tienen más beneficios al poder personalizar sus diseños, ¿listo? y pues que la máquina en sí en muchos casos obviamente nos ahorra más tiempo, quedan mejores los cortes, podemos cortar más rápido, podemos cortar también más cantidad de productos, entonces es bueno tener la máquina si ustedes quieren ingresar en todo esto, la papelería creativa. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Ahorita les explico, voy a explicarles aquí lo del dry, sí, aquí rápidamente, las que ya los descargaron, me esperan acá unos minutos y ya les explico todos los materiales de impresiones para que entremos ya pues en el tema de la, del armado. Entonces aquí voy a... Dime. Qué pena contigo, profe, es que no te escuché cuando estabas explicando lo de, de los diseños pues el kit que compramos, tú decías que ya están en pdf, ya vienen con el diseño, ¿cierto? Pero yo no tengo cameo, pero sí pues yo estuve contigo en la clase que nos enseñaste más o menos cómo diseñar en el programa de Silhouette. Si yo quiero hacer algún diseño diferente a los que tú ya nos viste, ¿ahí vienen también las plantillas o habría que adquirirlas aparte? Sí, digamos que el kit que ustedes adquirieron tiene archivos tanto de Silhouette y de tijeras, que son los que vienen en pdf. Los de pdf no los pueden modificar, los que están en cameo, que dicen carpetica cameo, ya les voy a mostrar, todos esos son editables. Entonces digamos también, si todavía no saben manejar el programa, ya saben que se pueden poner las filas, aprenden a manejar el programa y pueden utilizar ahí esos diseños, porque el paquete viene con todos. No vienen así separaditos que tijeras o cameo, no viene todo el paquete ahí. Ah, listo, profe, muchas gracias. Dale, con gusto. Ya les voy a explicar acá cómo vienen los archivos para que los miren, porque sé que son varios archivos, entonces a veces pues nos podemos, no encontramos algún diseño o algo así. Yo aquí igualmente, chicas, he estado muy abierta a responderle las dudas que pronto no entienden o que no encuentran algo. Yo aquí, pues digamos, algunas han tenido uno que estoy conveniente. Yo les sigo ayudando, ¿vale? Porque pues es la idea entre todas. Entonces miren que acá les llega, a ustedes les llegó ese correo o el de la página web. Entonces les llega este pdf, en este pdf es donde ustedes van a poder descargar el archivo. Aquí abajo igualmente hay unas instrucciones, ahí está el videíto de otros archivos, pero es el mismo proceso para que ustedes los descarguen. También si quieren instalar la tipografía, si de pronto quieren cambiar los textos, ahí lo pueden realizar. Entonces cuando ustedes le dan aquí clic, haz clic en el archivo, les va a llevar al drive. Y acá es donde tenemos alojados todos los archivos del kit. Entonces vienen los portavasos, que los portavasos son los que son así unitarios, ¿sí? Los que vienen aquí con el vasito domo. Estos son editables. Ya después siguen los portavasos doble. Yo en cada uno yo les puse las foticos o acá dice foto de referencia a día del niño. Entonces ahí los pueden ver y están con los mismos nombres. Entonces, por ejemplo, este es el portavaso doble que viene para la cajita del jugo y el vaso domo. Los domos de los niños, pues que son los tradicionales que estamos viendo, que son todos estos empaques, los que están ahorita de moda. Las maleticas, que la maletica también viene así, que son estas como loncheritas. El duvalín también. Ya ahorita se los voy mostrando ahí rápidamente. No sé si alguna tiene igualmente alguna duda de acá, yo se los, pues yo les ayudo. Entonces cuando ustedes se van a descargar el archivo, tienen que ir a cada día del niño y aquí le dicen descargar. Para que ahí se les descarguen todas las carpetas completas. Aquí hay un pdf también. Ok. Pueden, ahí pueden ver los materiales. Dime. Profe, disculpa, lo que pasa es que en la de maleticas, bueno, yo tengo cameo y se maneja el programa. En el de maleticas, cuando yo me meto, me salen como si hubieran dos tamaños. Quería preguntarle eso, que si en realidad habían dos tamaños o es un solo tamaño. Me sale una más pequeña y una más grande. Sí, vienen dos tamaños ahí porque unos son para cameo y otros son para mano. Entonces tienen que ver muy bien que ustedes revisen cameo o tijeras. Hay una que viene mucho más grande que es como para hacer esta plantilla, digamos acá, así grande, miren, como esta. Pero eso es solamente de cameo. Sí, solamente para chicas que tienen cameo. Ya las otras ya vienen con el tamaño preestablecido. Entonces miren que ahí ya se están descomprimiendo los archivos. Vamos a hacer algo también para que no nos vaya a quedar tan cortado el video. Me alzan la manito y yo las atiendo y yo hago como toda la explicación y ya después vamos ahí atendiendo las preguntas para que no quede el video cortado. Bueno, listo. Entonces miren que acá el archivo ya se está como comprimiendo para descargarse. Entonces es muy importante que ahorita en la carpeta de descargas, él lleva un tiempito porque obviamente, digamos, son varios archivos que tenemos acá. Entonces miren, ahí dice que se ha comprimido el archivo. Aquí va a empezar acá arribita el proceso de descarga. Yo creo que la mayoría pues tenemos Google Chrome instalado en nuestro computador. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Ya cuando ustedes entran, vamos a ver. Voy a ir avanzando aquí mientras tanto con la carpeta que ya está descargadita. Para irles mostrando ahí mientras descargan todos. Entonces miren, chicas, a ustedes les va a llegar esta carpeta. Ahorita les enseño a descomprimir. Entonces miren que están los mismos archivos. Portavasos, portavasos dobles, domos niños, maletas, dobalín, cono regalo, que este creo que todavía no lo he subido. Ahorita se los subo porque es un conito que también sirve para meter dulcecitos. No sé si lo alcanzan a ver aquí en la pantalla. Voy a subírselos acá de una vez. Y estos que son, digamos, muchas de las instrucciones de esto mismo que les estoy explicando. Entonces, chicas, acá, por ejemplo, los de portavasos, ellos acá vienen por las temáticas y en cada una dice portavasos, tijeras y los que terminan en formato estudio son los que son de cameo, que ellos cuando ustedes los abren ya los pueden editar. Tienen que abro acá el programa. Y así están, digamos, pues cada una de las temáticas. Aquí, por ejemplo, los portavasos doble. Aquí también cameo, tijeras. Fíjense mucho en eso para que no nos vayamos a perder. Esto es para las que ya compraron el archivo, ¿vale? Esperen que ahí está abriendo el programa para mostrarles que viene editable. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, cambian las tamaños de los vasos. Entonces, tienen que tener en cuenta que si ustedes tienen la cameo, lo pueden modificar. ¿Listo? Dime. ¿Alguna hora, Frenke? No se me pueden silenciar todas. Está como frisado. Estoy abriendo el programa y se me frisó. Déjame ver un segundito acá que se está abriendo el programa, se está descomprimiendo, entonces está un poquito... Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, pues yo voy a comprar el archivo, pero en la maletica que veo ahí que tiene una ventana, ahí le coloca acetato. Sí, señora, ahí le colocamos acetato, puede ser de calibre 5, calibre 7, para que creen la ventanita. Listo, muchas gracias. Pero mire que aquí mi archivo está descomprimiendo. Sino que me gusta también mostrarles como todo el proceso porque a veces dicen que se les demora mucho, pero es que también depende de la de la conexión. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia ahí mientras se descargan todos. Entonces, ahí, ahorita sí ya ya flojo el computador. Entonces, miren que nos llega siempre estas carpeticas comprimidas. Ustedes le tienen que dar clic derecho, extraer todo o extraer aquí. Ahí en el PDF que les mostré ahorita, ahí está cómo lo pueden hacer en Windows. ¿Listo? Para que lo lo tengan en cuenta porque pues este es Mac, entonces yo le doy aquí y abrir. pero si están en Windows tienen que extraer todo o extraer aquí. Cualquiera de los dos lo tienen que que activar. Listo. Entonces, acá ya en el programa era lo que les quería mostrar. Acá están ya editables. Por ejemplo, este del portavasos, aquí yo les pongo muchas recomendaciones para las que tienen la Cameo que ahí dice por ejemplo imprimir estos dos paneles que les sirven para dos cajitas. Lo ideal es que por ejemplo nosotros hagamos esto al mínimo por seis unidades. Entonces, si ustedes imprimen una hojita de esas ya tienen para dos unidades. Entonces, por eso es que vienen por ejemplo así doble para no desperdiciar el diseño con una sola impresión. No desperdiciar la impresión con un solo diseño es que es. Entonces, acá por ejemplo los portavasos doble aquí vienen con tijeras entonces acá ustedes lean los nombres de los ahí pueden ver los nombres de los archivos base rosa entonces por ejemplo estos ya vienen en pdf ¿sí? Estos son los que vienen listicos no les pueden hacer nada por ejemplo esta es la base todos ahorita lo vamos a armar para que se relacionen un poquito más entonces base rosa ah bueno quedó por acá y tapa rosa para imprimir entonces esta sería la parte que iría en la parte de arriba esa es como la que más ha tenido un poquito de confusión pero recuerden que eso es solamente para pdf porque ya las que vienen con cameo ya están listico ya también aquí lo mismo está el base del portafugo el que es el rojo y el otro que es el este de color rojo para los de los niños y este otro que es el de el de la tapa las stickers también los que van haciendo los envoltorios de los juguitos ahí también vienen acá entonces miren que ahí ya ustedes ya es cuestión de revisar todos los archivos antes de entrar en pánico revisen todos los archivos miren por ejemplo aquí están los paneles entonces esto es lo que nosotros colocamos ya como en la parte de la decoración listo lo mismo con los domos todo dice cameo y tijeras cameo y tijeras acá están los domos listo y más esto porque a veces aquí tenemos un poco más de como vienen tanta referencia entonces debemos de revisarlas bien entonces estos son los diseños que van a encontrar acá hay una pequeña diferencia con los de cameo que ahorita se las muestro y es cuando nosotros creamos con tijeras o con cameo estos domos por ejemplo nosotros acá esperen muestro que tengo estos dos miren el de cameo por ejemplo viene con la base de cartulina que esa es la gran diferencia queda mucho más resistente el de pdf viene solo con las impresiones igual queda buen resistente yo muchas veces les digo pongan acá un cartoncito si su producto es muy pesado pero miren que es el mismo diseño solamente acá es con cartulina e impresión pdf solamente e impresión entonces todo esto digamos también tijeras niñas entonces miren solamente vienen estos archivos entonces por ejemplo este de las niñas miren que vienen acá abajo con la pestaña completa entonces esto lo imprimirían dos veces y ya lo lo cortamos el de cameo por ejemplo es este mismo entonces acá nosotros ya lo tenemos vamos a hacer pero yo le pongo acá el nombre este es el de la cartulina y este es el de la miren la impresión solamente viene en la parte del frente entonces no viene con la pestañita en la parte de abajo por si de pronto las que tengan las que no tengan la máquina de pronto abren estos archivos de pronto tampoco les va a abrir porque si no tienen el programa instalado aparece como erróneo como que no se puede previsualizar entonces nomás podrían previsualizar lo que está en pdf listo lo mismo aquí con cada uno de los niños los de Duvalin chicas ya tengo el video listo porque quiero regalarles también como ustedes lo pueden editar sino que nomás me falta montarlo a youtube pero acá los de Duvalin ustedes los pueden editar entonces acá ya vienen listos para un tamaño de 17 por 20 que es este tipo de empaques vamos a ver no sé si me alcanzan a ver ahorita igual se los muestro cuando lo armemos estos de Duvalin aquí en Colombia los hacemos con la clase con la marca de Darnel pero ustedes pueden conseguir cualquier otro recipiente como les decía este tiene por ejemplo 17 por 21 estas ya vienen listicas también para que solamente impriman y ya corten con bisturí y con tijeras pero nosotros si quieren lo pueden editar entonces este es el video que les voy a compartir para que aprendan a editar este tipo de diseños para otras ocasiones o más si necesitan un recipiente más pequeño entonces traten de comprar también el que viene doble no el que viene con tapa sino el que viene doble por acá lo tenía ahorita se los muestro que viene con tapa para que uno lo corte en la mitad porque ahorita es como lo que está en tendencia lo cortamos en la mitad y utilizamos estos dos lados para colocar los dulcecitos entonces no hay ningún problema aquí lo lo tenemos entonces si ustedes lo van a hacer por ejemplo rectangular ahí mismo siempre cojan de las esquinas no voy a entrar ahorita en detalles de diseño acá del programa pero de aquí los pueden editar y miren que acá dice feliz cumpleaños y feliz día para que los utilicen para otras ocasiones entonces ahí ya pueden ustedes escoger el digamos el empaque que deseen tienen que aprender a manejar el programa o sea tienen que sí tener ese conocimiento si están con tijeras no lo pueden editar ahí las invito para que vayan cacharreándole al programa igualmente se lo descargan que es gratuito y para que empiecen ustedes a crear sus diseños porque ese tipo de diseños por ejemplo los diseñamos imprimimos y cortamos con tijera o con guillotina entonces pues podemos crear muchas opciones listo y bueno para que ya no sé si tienen alguna otra duda ya ahorita entramos en materiales pero en cuanto a los archivos listo las tipografías también aquí las pueden instalar ustedes le dan doble clic a las letras y ahí miren les dice instalar cuando ustedes instalen estas tipografías las de cameo o las que sepan manejar el programa tienen que tener el programa cerrado y ahí ya lo pueden abrir para que porque si no no les cargas esas tipografías entonces acá están las tipografías que utilizamos para todos los letreritos ya ustedes instalan las tipografías y abren el programa listo o sea si no tienes cameo no hay problema lo importante para editar esos diseños es que sepan manejar el programa no importa si no tienes la máquina porque así no tengas la máquina tú puedes descargar el programa gratuito y diseñas y ya mandas a imprimir entonces lo puedes hacer sin tener la máquina hay que saber es manejar el programa pero sí porque el Duvalin viene digamos en varios tamaños ya depende del empaque que ustedes necesiten es que ustedes ya lo pueden editar este por ejemplo es de Darnel yo ahí les puse en la descripción acá está Duvalin 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 creo que aquí recomendaciones de papelería y aquí está creo que acá está o está en la descripción que les envío al correo así miren acá está el empaque de Duvalin tiene una medida de 21,5 por 17,5 es de la marca Darlene de JBL 100 entonces pues ese es el que utilicé para estos diseños pueden buscar uno parecido exacto entonces ahí ya lo pueden hacer todo desde el programa de Silvete Estudio ya pueden editar todos los tamaños entonces yo les voy a montar ese videito de cómo los pueden editar bueno chicas sí listo miren acá están todos los diseños que vienen los Duvalin entonces ahí ya ustedes tienen acceso a todos los diseños a mí me encantaría hacer mejor dicho es que hay tantas temáticas lindas que me encantaría diseñar pero lo bueno fue que aquí en el Duvalin pues fueron como mucho más son mucho más fáciles de hacer entonces aquí les voy a enseñar si lo quieren hacer cuadrado o si es rectangular ustedes solamente lo escalan ya si es cuadradito el envase pues ya tocaría eso es lo que les voy a enseñar ahí en el video yo les comparto aquí en el drive voy a subirles un pdf yo les voy avisando con el enlace para que lo vean listo o si no ingresan a mi canal de youtube entonces ahorita ya voy a empezar a abrir el programa vamos a hacerle no guardar voy a abrir la cámara para empezar a armar los diseños ahí como no voy a estar viendo mucho la pantalla si pueden alzar la manito y van hablando una por una si tienen alguna duda ¿listo? oh bueno y aquí el chat si lo estoy viendo si lo veo acá voy a acomodar esta pantalla pues es cuestión de irnos socializando como con los archivos para que vean que ahí están todos estos archivos chicas digamos y lo hago con todas las colecciones que vendo procuro es o sea yo siempre los hago desde el principio ¿sí? y digamos que yo compruebo que sirven porque no me gusta obviamente no hago como solamente el diseño y no hago más no yo imprimo corto armo para ver que todo me calce a veces si de pronto algo no me ha quedado bien o algo así pues yo le hago o sea recibo digamos la sugerencia de ustedes y lo modifico para que el archivo quede pues digamos quede mucho mejor no les digo pues de que trato de hacerlo perfecto pero a veces se me va una que otra cosita entonces yo quedo como les decía abiertas a eso todos los archivos sirven todos los archivos son editables muchas veces me dicen no es que el archivo no sirve no es por digamos no es que no sirvan sino que a veces no sabemos manejar el programa y creemos que el archivo no sirvió entonces yo trato siempre y les doy una recomendación esperen acá cambien un momentico la cámara revisen muy bien lo que ustedes vayan a comprar ¿sí? tanto de lo mío como lo de otras personas revisen bien para que ustedes tengan claro lo que ustedes necesitan ¿sí? por ejemplo el otro día me llegó una chica y me dijo no es que necesito quiero los empaques domo yo siempre digo que nomás tengo 9 y 12 porque son los únicos tamaños que tengo lo compro y quería 14 y yo en ningún momento les he ofrecido de 14 onzas entonces tengan muy en cuenta y vean las descripciones de lo que ustedes desean comprar si ustedes de pronto no saben manejar el programa entonces no pueden abrir los editables no lo pueden editar solamente lo pueden hacer en PDF ¿listo? entonces se los digo como recomendación porque todos los archivos sirven y funcionan bueno acá listo entonces ahorita sí vamos a pasar a la parte del armado aquí ya tengo lo del chat hola Diana si los archivos los van comprando las que son mis super alumnas tienen el descuento especial que son las que ya han tomado clases conmigo bueno ahí ya digamos que el curso chicas los archivos pues yo no les doy no les enseño cómo editarlos cómo cortar con la máquina ahí ya ustedes necesitan un conocimiento previo sobre el mensaje sobre el sobre el programa entonces ahí yo les recomiendo si gustan yo tengo cursos de cameo tengo cursos de papelería a mano que pueden tomar que son super accesibles y bueno traen muchísimo muchísimo contenido de valor listo señoritas entonces voy a voy a empezar acá a realizar cada una de las referencias voy a armar primero lo que ya tengo cortado para ir avanzando un poco más porque aquí pues demoramos un poquito entonces aquí voy a empezar con los portavos dobles ¿qué materiales utilicé? acá he utilizado papel fotográfico ¿sí? de 240 gramos 230 gramos a veces consiguen de 200 gramos el de 200 gramos pues no es tan frecuente aquí en Colombia sino más es en el exterior tienen que probarlo ¿sí? porque por ejemplo para hacer los domos las que están a mano por ejemplo como estos si ustedes lo hacen en un gramaje de 200 gramos puede que les quede un poco más liviano eso es de 240 gramos y miren que funciona bien pero si de pronto pues ustedes tienen acá un producto más pesado por ejemplo a veces las fresas o bueno no sé qué otro tipo de producto puedan poner queda más pesadito entonces pruébelo si lo hacen de 200 gramos pero digamos acá yo tengo 230, 140 y calza perfecto como les decía aquí en la parte de abajo también muchas veces le coloco un cartoncito que son estos que me gustan mucho que es de cartón reverso blanco o maule o un cartón más o menos de 300 gramos una cartulina de 300 gramos para que ahí me dé más firmeza entonces es cuestión de probar los materiales recomendación 200 y 240 gramos entonces hice esto igualmente para las bases estas bases las corté a mano entonces miren que las que cortan a mano ahí tienen las líneas de doblez pero igualmente ustedes si quieren no ver esa línea por ejemplo en el diseño ustedes ya saben que donde son todos estos vértices de las pestañitas ahí es donde nosotros tenemos que pasar las líneas yo igualmente siempre se las marco me gusta que las marco para que tengan bien la proporción por si las dudas esta la tapa y esta aquí está la base estas las de cameo también la tienen y la pueden cortar con el programa listo entonces está así dividida porque esta misma base viene completa y la pueden hacer esa encartulina entonces ustedes ya miran como les queda más fácil cameo solamente puede encartulina en pdf solamente pues la pueden hacer impresa entonces ya ustedes pues dependiendo de lo que tengan lo pueden hacer miren que cuando tenemos la cameo ahí en ese en el tapete de 30x30 nos cabe toda la plantilla completa que cartulina se utilice aquí y para todas de 200 gramos en adelante por ejemplo esta es prisma pero también utilizado el astrobride que es otra que es otra cartulina ahí digamos que no importa tanto la marca y siempre se los digo como de todos mis puestos de papelería sino que miren el gramaje entonces esta por ejemplo es astrobride y esta es como de 216 gramos esta es de 220 gramos entonces para que así le da mucho más consistencia hay burano hay majestic hay bristol entonces fíjense siempre está en el gramaje cualquiera de ellos pueden utilizar y también la parte de los colores porque no todas las cartulinas vienen con todos los colores que vemos acá entonces ya yo siempre también les recomiendo vayan a la papelería y piden la carta de colores como de cartulina si ustedes ahí van viendo qué tonalidades quieren además también por la parte de costos una prisma sale casi en 8 mil pesos que son más o menos como 4 dólares más o menos mientras que acá en las astrobrides salen casi a mitad de precio entonces eso también va a influir en nuestros costos las que quieren vender por ejemplo al por mayor que les preguntan que lo quieren para una marca o algo traten de ubicar cartulinas la astrobride me parece a buen precio ojalá estén esos colores porque esta marca si no trae como estos pasteles lindos del prisma entonces pero pueden jugar con varias tonalidades dependiendo de los diseños entonces miren que casi siempre es la mitad de precio en cuanto a las cartulinas entonces pues muchísimo mejor así ahorramos en costos y bueno esos son los únicos materiales así que yo utilizo esto lo imprimé con una cartulina perdón con una impresora Inject que las Inject son las Epson que tenemos en casa pero si tienen las Shure Packard si tienen también las otras ¿cómo se llama? la Canon todas esas digamos que la mayoría salen muy buenas lo importante es que imprima así en papel fotográfico que lo bonito del papel fotográfico si ven el brillo que tienen que es súper lindo yo por ejemplo imprimo en otro material porque tengo una impresora láser y miren la diferencia entonces las Inject sí o sí dan un acabado divino lo único pero eso pasa digamos ya cuando tenemos mucho tiempo es que a veces pues el papel fotográfico tiende a despeñar a como decolorarse pero pues bueno nuestros productos digamos que la mayoría de veces son como para entregar un momento y él se va despeñando no sé a los seis meses o al año entonces digamos que con el láser dura muchísimo más pero no el brillo que da este es súper lindo entonces yo tengo una Epson 3250 que es como la que ahorita está en el mercado hay muchas referencias pero miren de que imprima papel fotográfico también que puede que se haya también por ejemplo el tamaño hay unas que imprimen en A3 otras que imprimen en oficio si tienen A3 pues digamos que la inversión ya es mucho más grande entonces miren que acá voy a empezar siempre a doblar todas las pestañitas de mi caja aquí listo Rico una pregunta dime aquí en Cali donde podríamos conseguir esa cartulina esta la cartulina por ejemplo en Servipapeles yo compro siempre en Servipapeles y en Papelería Fernández son como las que yo más utilizo y ahí tienen buenos precios ahí es cuestión como de cotizar miren acá estoy doblando todas las pestañitas siempre procuren hacer todos los dobleces de todos los lados estas son las pestañitas pues de la caja y me gusta pegarlas a veces las pego con silicona caliente pero últimamente me ha sido mucho más fácil hacerlo con silicona líquida me demoro un poquitico más porque me toca sostener pero no sé lo hago mucho más rápido pero es cuestión de gustos entonces miren acá voy uniendo todas las pestañitas tienen que unir estas dos está la tapa digamos que esto viene así yo también dejo dejar dejo secar un poquito como la silicona si estoy haciendo varias al tiempo lo que hago es que hago todos los dobleces aplico silicona por ahí unas 3-4 camas me devuelvo y empiezo a pegar todas las pestañitas para que no me toque quedarme aquí sosteniendo entonces porque la silicona entre más tiempito tú le des ella se pega mucho mejor entonces miren que acá pego primero las pestañas de arriba y después voy a pegar estas de acá abajo y miren que voy parando la cajita yo miro a ver si puedo ponerla voy a poner la cámara acá más eso lo veamos acá mejor sí y ya acá nosotros vamos a ponerle ahorita así las pestañas ponerle silicona acá en las pestañitas y aquí ya cerramos la cajita también utilizo cualquier tipo de silicona líquida miren acá y esta la metemos por acá abajo así entonces ya por acá por los huequitos yo lo que hago es que presiono las pestañitas que ya tenía silicona y ahí ya me queda mi cajita lista entonces ustedes pueden hacer ya 4 ya 6 todas las fotos que yo digamos les comparto los pueden utilizar como referencia pues ojalá no se revendan los diseños digitales esto ya está como de más aunque ya los están revendiendo por allá ya están ofreciendo cosas que yo no he ofrecido y ya me llegan reclamos entonces tengan mucho cuidado con eso porque pues o sea no no se ofrece no se da lo que ustedes están comprando y pues bueno ojalá que esa parte de que revenden los diseños pues eso es súper incómodo pues yo creo que a ninguna les gustaría que sus diseños que los revendieran entonces yo se los regalo y se los comparto con muchísimo muchísimo amor les doy comparto todas estas clases para que ustedes las aprovechen listo chicas entonces miren que ahí ya quedó mi cajita ahorita le voy a pegar acá la base se la voy a pegar un poquito más alta ya dependiendo de lo que ustedes quieran poner acá esto está en fotográfico de 2.40 todo lo imprimí en 2.40 y todo eso lo voy a pegar con silicona líquida aquí tú me dices a la impresora que como que parámetros o que configuración siempre que ustedes vayan a imprimir en las impresoras en las Epson o en cualquiera busquen en las configuraciones avanzadas para que ahí ustedes coloquen y hagan una prueba ahí la recomendación también hagan pruebas porque ellas tienen diferentes modos de impresión entonces ustedes prueben en modo borrador modo alta calidad por ejemplo la mía tiene alta calidad óptima calidad y borrador y yo me puse a hacer una prueba en cada uno y no es necesario que lo lleve hasta la full calidad porque entre hay una que está en la mitad que es alta calidad y óptima entonces entre esas dos vi que se demoraba menos y la calidad era igual entonces yo dije mejor me voy por la que se demora menos creo que era alta calidad la otra es óptima entonces hagan una prueba y ustedes ahí van comparando cuál les sirve más profe hola hola o sea lo que yo te pregunto es por ejemplo cuando yo voy a imprimir en papel fotográfico 240 él me da pues como la opción de seleccionar como el papel glossy brillante o algo así si me entiendes pero cuando voy a imprimir en el de digamos fotográfico que es así como de 115 o algo así pues no sé qué opción darle ahí yo le dejo la que tiene ahí pero me parece que como que me gasta mucha tinta sale demasiado demasiado colorido sí y en otro modo si le bajas el modo a otro bueno ok voy a hacer eso sí o sea a veces para probar porque todas las impresoras son diferentes entonces unas tienen otras configuraciones que otras siempre fíjense en el tamaño que ustedes seleccionen tamaño de papel a cuatro para que también le salgan todas las marcas de registro por ejemplo las se cortan con la máquina y ahí miran modo de impresión modo de impresión o también y seleccionan el papel miren pues la mayoría siempre son glossy entonces pruébalo con glossy normal si ves que no te sale bien le subes a a veces viene como ultra glossy entonces es cuestión como de ir probando cuál se va adaptando a sus impresoras entonces miren que acá dale con gusto como este siempre queda un poquito digamos indeble yo utilizo ese cartoncito cartón reverso blanco cartón chip no es un cartón paja porque es mucho más fino a veces viene color craft por aquí como color cafecito y aquí pues digamos que viene como más brillantico yo compro el que es delgado el que es brillante y blanco por los dos lados lo consigo en servipapeles también a veces se consigue como maule cartón reverso blanco cartón delgado ya es cuestión de que ustedes vayan viendo donde venden los materiales este tipo de materiales casi siempre los venden donde hacen por ejemplo todo ese tipo de tipografías litografía todo eso hay normalmente hay papelerías que son especializadas en todo ese tipo de materiales entonces para que no lo vayan a buscar por ejemplo en la papelería de la de la casa Vicky ¿qué gramos tiene ese cartón? este es de 250 gramos este es de 250 gramos por ejemplo aquí les doy un super tip yo yo utilizo yo compro ese cartón yo todos mis materiales para las que tengan cameo yo los mando a cortar todos de 30 por 60 ¿por qué? porque tengo el tapete largo entonces aquí yo puedo meter cajas grandes puedo meter varias cajitas este es de 250 resulta que al hacer estos cortes siempre tengo un sobrante que son de este tamaño son estas tiras entonces todos los materiales que yo corto de 30 por 60 siempre sobra de eso o sea no me imagino una colección de paquetes que tengo ahí de estos papeles entonces yo todos estos retacitos los utilizo para no sé digamos darle resistencia a esto para hacer estructuras para parar digamos impresiones entonces todos esos retazos ahí los pueden utilizar si no encuentran igualmente este cartoncito pero igual es muy común busquen una cartulina gruesa de 250 o 100 gramos siempre pregunten ese como el gramado ¿cómo se llama ese Vicky? ¿cartón reverso blanco o maule? ¿maule? maule o cartón reverso blanco o cartón chip le dice chip entonces esto me sirve a mí acá para darle más consistencia pues me sale más económico así que de pronto hacer dos impresiones nos sale mucho más económico eso pues ahí ya queda aquí ya le voy a pegar esta tirita todo eso lo pego con silicona líquida y ya aquí le pego los muñequitos entonces aquí por ejemplo nos cabe un vasito de mis vasos ahí está me quedó como torcida bueno me toca dejarla así torcidita porque ahí abajo miren acá les cae un envase de 12 onzas ellos ustedes pueden ver en la referencia de acá ahí dice 12 onzas yo normalmente aquí pues digamos ahorita está como de moda la marca Gol para todos estos empates porque las dudas encuentran más referencias miren esa es la marca Gol no sé si más de una ha conseguido esto porque pueden variar se supone que la mayoría tienen una medida genérica pero pero bueno yo les aquí les comparto la medida porque el vaso es el que cambia y el domo es el mismo para todos y busquen que cuando compren los vasos compren también los domos el domo de la misma marca porque me pasó que por equivocación compré unos de Darnell y no me sirvieron con este entonces era muy similar pero no entraba igual me calzaba en este tipo de diseño si me calza sin ningún problema para que lo tengan ahí presente no en este ¿pico? ¿puedo estar en la marca? Doña Francine dime ¿cuál es la marca del tomo? marca Gold mira vienen así si quieren tómenle hay un pantallazo yo donde los compro donde venden desechables eso ahí los consigo entonces acá dice nueve onzas entonces eso sí me toca comprar todo este paquete o sea no me imaginan tengo como y vienen 50 que no vienen poquitos ¿no? si necesitan me avisan y yo se los vendo porque pues se los se los vendo porque son muchos y tengo de nueve doce y estoy preparando los empaques de catorce y de dieciséis onzas entonces me toca comprar todo eso para hacer las muestras pero ya doscientos vasos para mí es demasiado entonces bueno chicas miren acá ya vienen qué pena una pregunta el domo tiene que tener también medidas es que yo compré unos y me dice es que uno dieciocho el otro me dice doce pero el de nueve viene como más grandecito ¿será que me lo vendieron más? en la parte de abajo ¿qué dicen? o sea digamos que debajo del vaso aquí abajito él le dice a uno la medida digamos aquí bueno no se alcanza a ver ahí pero por acá de un lado dice catorce onzas pero yo digo es el domo que también trae como medida ¿y no te cierra? o sea sí me cierra pero cuando lo voy a poner en el molde de nueve onzas me queda más grande bueno porque a veces sí varía porque mira que por ejemplo este de nueve onzas no sé este por ejemplo es de Arnel no sé si es de Arnel no este es el mismo de marca Gold entonces ahí si ya tocaría por ejemplo entrar en el programa todos los digamos los diseños de Silhouette Studio que yo les compartí todos ustedes desagrupan esta figurita y ya tocaría editarla pero digamos que ya mira tú cuánto es la diferencia que te da o sea porque si de pronto se queda un poquito más abajo o más arriba ya toca uno hacerlo manualmente ¿sí? en algunas casos he visto algunas chicas por ejemplo a mí aquí me calza bien hay algunas que les ha tocado cómo pegarlo un poco más retirado o sea la pestaña retirarlo un poquitico entonces más bien antes de pegar todo antes de cortar todos como los empaques son diferentes digamos acá yo he tratado de manejar lo más genérico posible pero algunos yo lo que hago es primero corto corta en una cartulina económica barata y ya después calzo la plantilla y digo listo ¿me sirvió o no me sirvió? si no le hago las modificaciones antes de que de pronto manden a imprimir todo sí saben que tienen un vasito diferente Vicky qué pena que dice la de las Pringles dime ¿en ese círculo caben unas Pringles? no no caben pero tú tienes cameo ¿cierto doña Francis? sí sí señora tocaría sino que de pronto nos va porque estaba ahorita midiéndolo acá este tiene 6,7 si lo hacemos de 8 que son las Pringles te va a quedar muy mira queda como desde donde está empezando la regla acá muy bordito delgadito entonces ahí qué puedes hacer agrandan el archivo en siluete sí que viene así este que viene así doble porque ahí está lo agrandas un poco porque en la hoja se puede también agraduar y este círculo lo hacen más grandecito si quieren igual para todos ¿el diámetro de las Pringles es 8? es 8 sí sí de las 8 entonces no no entra acá tengo unos Pringles quedaría acá sí sí ¿listo? gracias pero sí también quedaría chévere hacerlo así de pronto se puede si se puede editar es en el que es impreso que viene con cameo porque acá nos vamos a correr el riesgo que de pronto quede muy quede muy ¿cómo se dice? muy pegadito muy delicado entonces aquí ya le voy a pegar mira aquí ya voy decorando estas stickers sino que dicen no compré el juguito pero digamos que ya vienen las stickers listas para hacer esto sí lo hice en fotográfico adhesivo para que me quedara mucho más fácil de pegar ya viene con la medida entonces primero pegué él viene con un cuadradito o sea un cuadradito y la etiqueta entonces primero pegan el cuadradito y ya después envuelven la etiqueta tienen que quitarle el pitillo y ya también pues lo pegan después para que ustedes yo tengo el video no sé si lo han visto ahí en las redes para hacer este huequito lo utilicen con una perforadora normal pero aquí la perforadora pues del hueco tradicional de este sí entonces porque hay unas que vienen con el huequito acá en el centro otros lo traen por aquí al lado que ustedes cogen ese cuadradito y ya miran donde está si algo lo marcan y ya lo hacen el huequito con las con las perforadoras y forran esto entonces aquí ya les queda para el espacio para sus para el juguito y pues ya con lo que ustedes quieran decorar acá y esto pues digamos que ya son como elementos de decoración acá ustedes pueden utilizar cinta doble faz yo utilizo mucho más los retacitos acá tengo inclusive yo compro retacitos de compro foaming y los parto porque trabajo más rápido de esta manera haciéndolo con silicona caliente entonces para mí más rápido porque no sé a veces como que no tengo las uñas y me me demoro más como levantando cada uno pero eso ya es cuestión como de de gusto de ver ustedes con que se sienten más cómodas yo por ejemplo aquí también este regalito me lo acabé de dar que es la la pistola de silicona inalámbrica entonces miren que la punta es mucho más de precisión y para todo esto es perfecta y esta marca es muy buena y la pueden comprar en mi tienda de Amazon y sale como en 20 dólares ahorita el dólar está bajito sale como en cuánto es como en 3.800 ponen 80 mil pesos un poquito menos y es de los productos que llegan gratis a Colombia entonces la pueden adquirir ahí porque sale la de color la rosada esa sí tiene un costo un poco más elevado entonces miren que ahí ya quedó el aquí ya quedó este diseño voy a cortar ahorita el diamano el diamano aquí ya adelanté y quería mostrarles cómo me ayudo para cortar las cosas de adentro aquí tengo mi mi bisturí bueno este por lo que es cuadrado es mucho más fácil si ustedes de pronto no pueden hacer las puntas redondeadas pues les queda más fácil hacerlo todo cuadradito todo esto es bisturí y tijeras hay chicas que son súper hábiles con las tijeras inclusive yo también muchas cajas antes y letreritos y todos estos muñequitos yo los armaba con yo los cortaba con tijeras no utilizaba la máquina listo acá y para el círculo lo que hago es que hago unos cortes sí como varios cortecitos aquí en como en diagonal sí o también ahorita les muestro esta forma y ahí ya puedo meter las tijeras y corto más fácil obviamente pues acá nos toca así tener un poquito más de pulso pero ahí ya nos vamos por todo el borde listo pero miren que haciendo ustedes como adentro la esos cortes ahí ya pueden mover mucho más fácil las tijeras y más porque pues círculos el círculo casi siempre es mucho más difícil de hacer yo a pulso si no puedo con bisturí he visto alumnas que lo han hecho en círculo a bisturí y las admiro pero yo creo que uno va cogiendo como la habilidad del corte listo y ahorita acá para hacer las líneas de doblez me ayudo por ejemplo con ustedes lo pueden hacer lo van a hacer con varias herramientas están estos que son como unos punzones esos que son como unos perdón unos repujadores entonces también cojo la regla y empiezo a marcar siempre marquen miren de qué manera lo pueden hacer con esos repujadores lo pueden hacer con la parte de atrás del bisturí sin ir obviamente a cortar o hacer mucho mucha presión en el papel y marcan todas las linecitas con una regla hay que marcar todas las líneas para hacer el doblez porque si no el papel tiende a cuartearse voy a hacerlo aquí ahí súper delgadito que a veces queda hasta mejor que la línea punteada que a veces la utilizamos con la máquina porque no se ve como pues la línea punteadita sino que se ve más recta entonces aquí ya tengo todas las líneas y ahorita así ya doblo suavecito porque si hacemos mucha presión se nos se nos daña entonces miren que el papel así no se cuartea tanto ustedes ven que como que el color se ahí aquí se se cuartea entonces voy a empezar a pegar aquí las pestañitas le aplico primero a todas las pestañas también a veces lo que hago es que como son pestañas chiquitas entonces con las con la silicona caliente a veces también lo hago más rápido porque no me toca devolverme o sostener si todo eso se imprime en papel fotográfico digamos que los diseños chicas yo también he tratado de que por lo menos se les vaya una impresión dos impresiones que no les vaya a quedar por ejemplo un letrerito en un solo archivo no todo viene en una misma hoja profe disculpen yo iba a preguntar si yo tengo papel fotográfico de 210 gramos y quiero hacer los vasodomos que me queden fuertes yo lo puedo hacer doble si tú lo puedes hacer doble o como les decía en la base les pueden pegar por ejemplo acá un cartoncito ahorita lo hacemos con los que armemos y para que quede más resistente ese cartón reverso blanco porque el igual acá tiene doble material entonces lo puedes poner doble igual a veces puedes encontrar un material un poquitico más grueso bueno ¿qué producto vas a poner adentro? este dulces pero una muchacha a mí me dijo que si yo le podía hacer unos para ya echar como ensalaitas de frutas entonces si me da miedo como correr ese riesgo que de pronto se le vayan a dañar o algo si me entiendo si es mejor que le pongas abajo como un poquito de resistencia y también que le vayan a colocar el producto frío porque claro el producto a veces empieza como a sudar pues a la agüita y ahí obviamente se nos va a humedecer el papel y entonces pues no va no va a quedar obviamente digamos ustedes tienen que hacer la prueba porque la verdad no lo he hecho con papel fotográfico de pronto si este producto necesita refrigeración perdón entonces es mejor que los tengan afuera y ya la hora de empacar en el empaque cuando ya lo vayan a despachar ok dale con gusto ok profe gracias dale con gusto entonces miren chicas aquí ya hice todos los dobles de las dos partes entonces esta pestañita horizontal es la que voy a pegar acá ok venga pa que miguel ven acá listo entonces aplico silicona voy a aplicar la silicona de una vez esta si utilizo aquí la líquida voy a aplicarla acá a todas las pestañas y ya aquí metemos esta grande la ponemos por dentro entonces ahí les calza la calma también ustedes lo pueden editar por ejemplo ahorita los del día de la madre los hice así que les voy a compartir les voy a incluir esta plantilla miren es así vacía por si tienen que meter otros productos y no limitarnos solamente a que tiene que ser un juguito o que tiene que ser el vasodomo entonces miren acá viene así por ejemplo acá pues para la mujer no le damos casi un juguito pero hicimos una pusimos una bolsita aquí de maní entonces va a estar en esta presentación que también se las voy a compartir esa plantilla acá para que la tengan más como con más posibilidades Profe yo te hago una pregunta es que yo no he podido abrir mis archivos o será que yo tengo problema en el computador porque siempre me sale que es que se produjo un error en Drive no sé qué bueno ahorita si es así tan puntual si no lo has podido descomprimir o algo así revisa de pronto el almacenamiento del Drive por si las dudas y si no me escribes por Whatsapp y ahorita yo les ayudo a todas esas que de pronto gracias vale o te mando un videito de esta hora entonces bueno miren acá ya pegué esta sino que ya le tenía un cartón adicional completo entonces por eso no le puse refuerzo atrás hay una cinta también súper buena que se llama de la marca Eterna esta es Eterna y aquí en por donde la conseguimos súper económica entonces se las recomiendo un montón no vayan a comprar esa cinta china que es caótica para pegar se pega las tijeras esa no la vayan a comprar se llama marca Eterna inclusive ustedes lo pueden buscar el proveedor y ya y el rollito vale como tres mil pesos cuatro mil pesos entonces se las recomiendo mucho para todos esos detalles si no tienen cinta doble faz pues pueden utilizar los retacitos de fondo yo utilizo de los dos cuando son detalles chiquitos o algo así utilizo la cinta doble faz sí porque pues a veces la silicona caliente si no tenemos como como una buena habilidad con ella o algo así se nos se nos pegan en los quedan las telarañitas o bueno entonces entonces utilizo de las dos ah bueno aquí pegué la pegué el círculo invertido porque aquí el vasito está al lado derecho y el otro acá está al lado izquierdo pero miren que ahí les calza perfectamente bueno en cuanto nos pueden vender esto chicas aquí varios productos y yo a veces no es que no les quiera decir el precio o algo y eso es lo que pues a veces tenemos esa falencia que también las invito porque tengo un curso de costo súper chévere que donde les comparto una tabla pero ustedes miren todo varía porque si ustedes por ejemplo aquí lo que les decía con el vaso se utilizan una cartulina prisma que vale ocho mil o ustedes utilizan esta que es un astrobride que vale cuatro mil o tres mil quinientos pues ahí el costo es muy diferente y yo por ejemplo no sé en qué cartulina están utilizando ustedes por ejemplo la impresión una impresión ustedes la pueden costear a partir de quinientos pesos porque ahí de pronto algo que aprendí en estos días que lo corrijo si de pronto alguna de las que son de mis alumnas aquí vean les traigo esta nueva actualización que lo iba a montar lo tengo que montar en el curso es que cuando ustedes costeen estas impresiones no la vamos a costear y yo se los dije digamos en un principio la costeamos como en mil quinientos dos mil pesos pero en realidad hablando ya con un contador y todo eso y pues caímos en toda la cuenta de que si es cierto nosotros no debemos de costearlo sobre dos mil o mil quinientos vamos a ponerle mil quinientos ¿por qué? porque nosotros la hoja como tal nos salen quinientos pesos y de impresión esas impresoras digamos que imprimen con esos cuatro tarritos que vale ciento veinte mil pesos más o menos imprime muchísimo las impresoras normalmente traen ellas te dicen a ti ¿cuántas impresiones se realizan por color? eso salen como cinco mil hojas por ejemplo dividido los ciento veinte mil pesos también eso sale súper económico entonces yo hago acá la cuenta aquí rapidito ciento veinte mil dividido cinco mil impresiones miren eso sale como en veinticuatro pesos entonces veinticuatro pesos de tinta pónganle cien cien pesos más lo que nos vale nuestra hoja impresa que varía también si es fotográfico de ciento treinta y cinco gramos es más económica si es de doscientos treinta sale como cuatrocientos cincuenta cuatro ochenta la hoja entonces a eso le sumamos cien pesos entonces miren que yo aquí mi impresión porque yo no le voy a ganar a la impresora a la impresión sino que le voy a ganar a todo el producto entonces ahí ustedes también pueden bajarle el precio a sus al costeo de sus materiales entonces si ustedes por ejemplo tienen que imprimir una hojita de estas la pueden costear perfectamente por ahí en seiscientos pesos más esto que otro que lleven aquí esta cartulina y ya aparte pues ya costean todo lo que cuánto se demoran ustedes haciendo no solamente uno traten de hacer seis traten de hacer doce para que valga la pena entonces ustedes hacen uno porque digamos para las muestras inclusive estas fotos las pueden compartir las pueden utilizar las pueden utilizar de referencia porque sé que de pronto se demora uno mucho más en realizar la muestra pero traten ustedes de ustedes hacen uno pero cuando costeen sobre doce entonces claro si ustedes van a hacer doce hojas que son doce impresiones porque ustedes ven que todos los diseños que vienen acá es una impresión y cartulina entonces si van a hacer doce hojitas por seiscientos son siete mil doscientos y ahí van calculando ah bueno cuánto es cuánto me sale a mí por ejemplo para cortar este domo estos domos es una clasesita de express pero yo en el curso lo ofrezco se los brindo mucho más detallado pero miren también yo trato de siempre acomodarles por ejemplo que estas dos caras les quepa en un tapete de treinta por treinta para que no tengamos que hacer un corte extra obviamente hay diseños que sí o sí pues si toca otro corte pero miren que nos cabe en un tamaño de treinta por treinta entonces yo sé que para un vaso domo se me van se me van un retazo de treinta por treinta ¿cuántos vienen en un pliego? vienen seis cortes de treinta por treinta entonces ¿cuántos pliegos vamos a necesitar para hacer doce? dos pliegos miren la diferencia si lo hago con prisma lo hago de serían dos dos pliegos de prisma serían a ocho mil cada uno serían dieciséis mil pesos si es astrobride salen a ocho mil pesos entonces miren la diferencia a la hora de costear los materiales entonces todos esos detallitos porque yo les puedo decir aquí no chicas vendan esto en seis mil quinientos o en siete mil puede que ese sea un buen precio pero que tal que si no salga más económico y que si nosotros queremos venderlo al por mayor ah bueno yo creo que esto lo puedo sacar mínimo por ahí en cuatro mil entonces ya estamos dando un precio diferente al por mayor porque nos van a comprar las doce si nos van a comprar no más uno traten igualmente de venderlo ustedes como un producto con dulcecitos por dentro ¿sí? porque de pronto seis mil o siete mil pesos esto solito pues es mucho trabajo bueno este vale un poco más o ustedes lo pueden cobrar incluso un poco más pero si nosotros ya le ponemos dulce ya es un producto que puede costar quince dieciocho mil pesos entonces miren ustedes también qué estrategia quieren a quien le están vendiendo ah bueno es que le voy a vender a emprendedoras ah bueno entonces si puedo sacar un costo al por mayor ah es que le estoy vendiendo a un cliente final ah bueno entonces quince dieciocho pueden también hacer paquetes yo vendía por ejemplo a veces de a cuatro unidades ah mira vienen tres o cuatro cajitas por no sé cincuenta mil estoy hablando aquí entonces ya hago todo un paquete y no vendo un solo producto si ustedes van organizando a ver cuáles de las dos cuál es cómo lo van organizando pero la tablita de costos les ayuda muchísimo ¿listo? sí las que tienen las que ya tienen el curso van a tener el álbum de scrap sino que la verdad como me operaron no pude me tocó parar como quince días entonces me atracé un poquito en algunas en algunas tareas pero van a tener para costear un álbum de scrap y esto que es el nuevo costeo como de las impresiones que tuve una una reunión con un contador y bueno les mostré todo y me dijo no es mejor que esto lo costeemos de esta manera para que el producto nos salga tan costoso bueno entonces seguimos yo a veces me extiendo me pongo darle pero bueno todos estos estos truquitos les van sirviendo bueno aquí entonces vamos a pegar el domo miren este también es con prisma que es el que tiene texturita el domo aquí trae en la parte de abajo trae una una línea de doble no sé si la alcanzan a ver para este de doce si nos toca pegarlo a partir de esa línea yo lo hice mal lo tienen que pegar aquí en la línea esperen que le pegué le pegué lo puse así rápido y no me no me fijé entonces tenemos que llevar esta pestaña hasta la línea de doblez que tenemos acá voy a quitarle un poquito este pegado no sé es que el de nueve onzas si va derecho listo aquí ahí ya entonces aquí lo que hago es que voy a cerrar voy cerrando primero mi mi domo entonces eso es lo que yo les digo hagan primero la prueba ¿sí? para que ustedes vean que le calza miren este este vaso este vaso por ejemplo calza perfecto entonces ah bueno ya me calzó ahorita sí hagámoslo en una en una cartulina más costosita antes de también le voy a pegar aquí los accesorios lo calzo aquí también esto es fotográfico este sí por ejemplo lo pueden hacer en en 135 pero no mentira háganlo en el de 230 porque todos estos muñequitos que van acompañando el diseño todo esto es mejor que queden de 230 que vayan a quedar de 135 115 porque queda muy muy delgadito y además que tener este otro material de 230 pues les ayuda darle más consistencia al al empaque entonces miren que acá ya viene y ahorita cuando ya tengo esto voy a cerrar aquí con el vaso entonces yo acá utilizo por ejemplo una perforadora de huequitos y utilizo estas cinticas que son como de alambre eso también lo consigo donde venden desechables entonces con esto cierro mucho más fácil o también a veces le pueden poner un puntico de cinta doble faz ahí pero aquí ya lo pueden cerrar y aquí yo le coloco digamos un monito ya sea con esta cinta gruesa o una cinta más delgada tengo tijeras para tela tijeras para papel las tijeras antiadherentes que no las he mencionado son las que utilizamos en papelería creativa para que no se pegue esa cinta doble faz esa cintica esa cintica es como de alambre o sea es como yo la compré en donde venden los desechables como si algo si ustedes por ejemplo donde cuando nos empacan en panadería el pan que viene el pan que viene en las bolsitas plásticas casi siempre viene con estas con esas cintas listo y acá entonces yo le pego el moñito ya no se va a ver la cintica ahorita lo pego porque había apagado sin querer la la pistola de silicona o le puedo poner este aquí también no pongamos el de tela me gusta más entonces aquí ya es cuestión de jugar con los desheritos de que ustedes jueguen con eso y así ya pueden colocar cualquier producto que he visto que tienen lo de las fresas a veces tienen también los parpay postres o pueden meter los deshacios genéricos la verdad que estos empaques el que digamos tuvo esta idea para que quede buenísimos porque ayudan un montón y quedan muy originales y quedan muy muy creativos entonces miren que esta manera es como la hacemos con cameo con cartulina y con y con la impresión ahora ahorita mientras ya se ya se calienta la silicona ya ahorita le pegamos acá y ya ustedes ya pues le pueden colocar más detalles y si quieren la otra coronita ella trae ahí varias varias opciones yo trato aquí de hacérselo de la manera más fácil obviamente si usted ya sabe manejar el programa pueden agregarle más de detalle a que me voy con un poco más de detalle por ejemplo muchas veces a todas esas figuritas yo les puedo hacer estos desplazamientos dorados miren yo les porto esto adicional entonces eso también le ayuda a dar más realce a los muñequitos todas las plantillas que yo les incluyo tienen acá un borde dorado que no lo tengo acá no tengo ninguna este por ejemplo miren este el día del padre entonces este el día del padre para las de cameo tiene aquí un bordecito plateado entonces eso digamos que son detalles que también nos dan un poco más de realce el producto a veces no cuesta mucho hacerlos pero hay que tenerlo en cuenta entonces miren que hay muchas maneras de postear estos domos que si tiene esto este digamos que si ustedes le ponen un estándar y le ponen esto dorado desplazamientos cuántos muñequitos van a poner si entonces ya uno va viendo cómo lo va haciendo miren por ejemplo este no lo hice en cartulina prisma sino que lo hice en cartulina miren que es el mismo diseño lo hice en cartulina metalizada dorada y miren cómo se ve lindo entonces es cuestión de utilizar también otros materiales esas las compré bueno yo las compré por Amazon que son estas si antiadherentes en Dollar City también he visto que las venden son como de teflón que les llaman de teflón entonces si vienen de titanio o de teflón entonces no se no se pegan tanto las en la decidora de cintas estas que compré si son de Joana Rivero que es de Bellas y Creativas esta sí la compré el otro día y ha salido buenísimo bueno ya sí se fue esto entonces ustedes pueden ya jugar con los materiales no y es que si ustedes están empezando todo este mundo de la papelería ojalá puedan comprarse la máquina bueno y acá entonces para hacer esto de los domos no caí en cuenta yo ya he cortado una pero bueno aquí lo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible si tienen dudas aquí mientras te corto con muchísimo gusto les voy las voy ayudando una pregunta ¿esto queda grabado? dime ¿esto clase queda grabado o no? sí esto va a quedar grabado yo lo voy a subir ahorita más tardecito cuando se termine la grabación yo la subo se descarga y la subo a youtube ¿vale? y ahí las invito también para que vean en el canal porque hay muchas clases de actuitas de archivos que tengo para la venta ahorita digamos me he enfocado mucho en dale con gusto me he enfocado mucho en realizarles todos los diseños me encanta diseñar yo soy feliz diseñando entonces pues cada vez me he abierto un poco más el catálogo de diseños entonces miren que acá ahí las invito para la a la página vengan antes de cortar miren que acá tengo dos hojas igualitas en los en los archivos que descargamos ahorita ahí les dice imprimir dos veces este papel fotográfico de 200 gramos en adelante en formato A4 recomendable 230 ¿sí? lo que les decía lo que les he venido diciendo pues ustedes prueban si no encuentran de 230 240 y tienen de 200 hagan la prueba con uno ¿sí? que dependiendo del producto si acá meten dulcecitos o algo así leviano les resiste pero ya si meten un producto más pesado ahí lo prueban entonces bueno aquí imprimen dos hojitas iguales y acá las estoy cortando con la guillotina yo soy fan de la guillotina muchas cosas las corto con con guillotina aquí voy a cortar primero para que me sea más fácil corto aquí los muñequitos y ya empiezo por todo el borde a cortarlos inclusive utilizo la otra guillotina que es más grande vienen a cuatro este es un tamaño como medio este es de la marca We Are Memory Keepers que me encanta miren esta tiene un filo yo creo que muchos lo han visto ya en mis clases y en la tabla de trabajo que tengo aquí también aquí como lo único más es que si miren por ejemplo para esto largo ya me toca meter las tijeritas porque no no me alcanza y se les van a duplicar los muñequitos pero los pueden utilizar para más detalles entonces voy a cortar aquí esto rápidamente un territo de basura para porque aquí sí que sale basura no sé si le ha pasado pero bueno aquí también otro tip que es uno a veces lo ve como o sea como que tan bobito pero tengan una regla metálica porque cuando tenemos las las plásticas o pues esas que son como de pasta muchas veces cuando estamos cortando mucho con bisturí se nos nos la vamos comiendo entonces tengan la reglita metálica que les ayuda un montón lo mismo ya han empezado a vender las que compraron el diseño las que todavía no lo han comprado lo pueden adquirir por la página web si están en el exterior tengo el paquete en hotmart que recibe diferentes medios de pago igual que la página les llega a ustedes el correo también revísenlo en spam si no les ha llegado o me pueden escribir y si están aquí en Colombia pues les mando los diferentes medios de pago miren acá voy a empezar a cortar perdón voy a empezar a cortar la parte de adentro voy a subir acá un poquito la cámara para ver entonces con la regla empiezo a cortar todas las partes rectas del dom y ya la parte de arriba la dejo para cortar con tijeritas esta por ejemplo la mesa de trabajo es de vidrio pero también están unas que son como de como de silico como una goma que pues bueno yo no sé porque pues yo lo corto mucho con con la con el bisturí pero dicen que las de goma tienen un poco más de pues ayudan a que el bisturí dure un poco más porque no desgasta tanto el vidrio pues digamos que a uno de hacer tantos cortes ahí se se desgasta un poco pero a mí la verdad me gusta cortar más en vidrio entonces ya es cuestión de como de gusto no sé si alguna que corté a mano también tiene la tabla de de goma que les cuente la experiencia pero yo con esta de vidrio pues me me ha gustado muchísimo listo entonces miren que voy cortando todos los laditos y ya después aquí ahorita me pulo más con las tijeras y cómo te va María ay gracias Juanita pudiste entrar Juanita la de Bogotá cierto creo que sí me alegro que que les gusten estos diseños y la verdad que yo trato de diseñárselos de la manera que ustedes ahorren en cuanto a materiales soy Juanita la de Bogotá ah bueno qué bien que pudiste entrar gracias por ese espacio tan lindo mil gracias Dios te bendiga dale con muchísimo gusto de que vamos a estrenar esa máquina Juanita ¿ya la estrenas? no ahí está en la caja todavía toca esperar un poquito más bueno ya ahí ya sabes que tienes aquí mi ayuda cuentas con mi ayuda sí señora gracias apenas termines ahorita la frase para otro curso que te había visto que venía varios diseños también bueno gracias con muchísimo gusto sí ahorita les ayudo con las con las preguntas que tengan que me hayan escrito antesito del chat del live que la verdad si no había contestado porque estaba aquí organizando todo entonces bueno chicas ya miren que en si no fue tan demorado hacemos lo mismo vamos aquí siempre son las líneas de doble profesora una pregunta dile esto todas todas las plantillas que su murcés está realizando todas tienen que cortarse con la con la máquina cameo cuáles estas sí señora no todas también para este kit todas tienen cameo y con tijeras y con tijeras ah ya tienen las dos opciones por eso estoy cortando este a mano porque para que vean que también viene con tijeras igual que hicimos el portavasos y ten en cuenta por ejemplo las que aquí lo repito que pronto algunas no habían entrado ah bueno miren aquí él tiene una línea punteada también entonces hasta ahí van a aplicar la silicona no toda la pestaña completa acá no toda la pestaña completa sino como hasta la línea de doblez y ahí pegan el otro extremo entonces ese espacio les da para cerrarlo entonces aquí era donde yo les decía como esta digamos que esto va diferente porque son apenas dos impresiones entonces yo voy a coger si quieren lo pueden anotar las que están a mano aquí les doy la medida porque si no la tengo es de siete centímetros por doce y medio entonces yo corto un cartoncito de doce y medio doce y medio aquí me da las guillotinas normalmente pues traen la numeración entonces ustedes tienen que ubicarla también tienen que digamos el papel ubicar en la parte de arriba y ahí ya cortan giro y busco aquí siete y medio entonces miren que lo que les digo que tengan dentro de su lista de herramientas que deseen de comprar una guillotina yo soy team guillotina no y además así tengamos la máquina ayuda por ejemplo si tienen que cortar muchas etiquetas invitaciones les queda mucho mejor el corte a veces que hacerlo al mismo con el mismo distribuido entonces miren que acá le estamos dando un poquito más de refuerzo a nuestro a nuestro diseño ah bueno miren que ahí ¿cómo es su nombre María? María ella tiene la la tabla de goma cortenlo un poquito menos de siete María tenía la tabla de goma para cortar y también de ahí es mucho más amigable con el corte listo aquí la corté un poquito porque no me estaba cerrando entonces ahorita sí que ya me cerró vamos a colocarle el el vasito miren que yo tengo así armado miren que también nos calza entonces le hacemos lo mismo si quieren lo pegan con cinta o con franje de alambrito que no se los hago de una vez el huequito porque muchas veces ustedes tienen que modificar o algo así tienen que hacer algo de acá pues ya lo yo subo esto ya queda mucho más fácil y acá nuestros muñequitos todo esto yo también lo corto con tijeras yo antes cortaba un montón con tijeras antes de conocer la máquina yo todo era tijeras todos esos muñequitos todos esos pines lo hacía con las tijeritas es cuestión de práctica trato de dejar siempre como un bordecito blanco alrededor de la misma distancia profe otra pregunta dime esto su mujer tiene algún taller donde enseñe cómo se hacen esas plantillas es que mira como tal las plantillas no o sea yo digamos que consigo es el es la forma del domo cierto o a veces la calco o a veces pues me toca dibujar el producto y ya de ahí en adelante ya empiezo a dibujar todo esto entonces tú ya sabes manejar si usted ya sabe manejar el programa no sé si ya tú lo sabes manejar no todavía no porque pues con el favor de Dios hasta junio no me puedo comprar la máquina ah bueno igual puedes descargar el programa y vas practicando digamos ahí con el programa porque lo puedes descargar gratis y aprendes a diseñar porque digamos que para hacer ese tipo de modificaciones si les recomiendo que tengan un poco más de conocimiento en el programa si es un poquito más avanzado no es que no pueda sino que es mejor como conocer las herramientas que el corte que la cuchilla que el desplazamiento que el trazado compuesto para que lo hagan mucho más fácil porque si yo de pronto les enseño desde el principio cómo hacerlo y no saben manejar el programa queda uno estresado ya gracias pero si se puede o sea si se puede hacer desde el principio igualmente también hay cajitas que yo no hago desde el principio o sea yo compro en la plantilla ¿sí? y ya lo que le hago son pequeñas modificaciones o la acomodo el diseño pero el perro ya van a hacer ah bueno profe muchas gracias dale con gusto sí porque pues a veces quita mucho tiempo hacer la plantilla como tal entonces uno consigue una plantilla y uno ve pues digamos muchas cajas las transformo sí porque porque es que yo a veces me meto en pinterest y hay ahí una maravilla de cajas pero que que pasa que bueno yo saco el molde está el molde ahí pero para colocarle un color diferente así en el caso como si uno se hizo acá este vaso de domo que tiene los los huesitos color rojo a eso me refiero qué color uno le puede colocar ah ok si tú consigues la plantilla ah no entonces no ahí sí puedes empezar o sea no es necesario pues de que yo tengo ahí sí tengo más cursos que para para personalizar digamos todas estas plantillas y señora sí sí ahí ahorita me escribes y yo les les ayudo ah ok el de papelería a mano yo les ayudo a personalizar varios diseños por ejemplo el de este el de este empaque que es el de la tapadón ese es el que viene ahorita en la colección del día de la madre este sí lo hice yo o sea hice una cogila un retazo de cartulina empecé a medir el círculo empecé a medir bueno de cuánto ancho eso no me imaginas el basurero que tenía aquí con pues porque voy haciendo las muestras hasta que ya por fin lo calcé digamos también esto que se lo quiero incluir ahorita los domos que es este cerrado que no tienen de pronto que utilizar este esto de alambre sino que ya utilizan este cerrado entonces miren eso sí por ejemplo yo lo hice desde cero pero si ustedes ven es un rectángulo y también pues le voy haciendo todas las medidas y las divisiones pero ya una cajita como tal no yo sí no la hago desde el principio bueno buena tarde Vicky hay una pregunta sé que tu mostraste ahí también está incluido ese está impreso también ajá ok ah mentira cuál el de la abuelita el que mostraste es de la madre el que acabaste de mostrar ahorita ajá ese viene que va como el domito va suelto sí ese viene digamos ahorita en la nueva colección que ahorita se la demuestro del día de la madre pero no va incluido en el proyecto que están haciendo ahí no 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 solamente en las plantillas no sí ya los otros digamos que algunos son las mismas plantillas pero repito o sea perdón se conservan las mismas plantillas pero ya los diseños son los diferentes entonces ahí les adelanto digamos les ayudo pues con toda esa esa parte de diseño que sé que a veces algunas se les dificulta un poco más en diseñar entonces pues la idea de estos diseños digitales es brindarles a ustedes lo que más se pueda de los diseños que me encantaría hacer muchas semanas pero ahí en la página web ya hay varias entonces pueden ir viendo ya lo estoy organizando un poco más entonces miren acá le voy a poner bueno le voy a poner este moñito rojo sería ideal uno amarillo o uno azul pero no tengo de esos colores como aquí estos primero pongo el moño y después ya digamos que le pongo los muñequitos o si quieren colocarle otro muñequito ahí también y como les digo todo es cuestión de detalles obviamente estos son un poco más sencillos vienen todos sus muñequitos ponen la impresión ya si ustedes quieren más detalles ya las pueden ir agregando en sus hojitas si saben manejar el programa pero miren que aquí con esos muñequitos queda súper bien entonces miren este vasodomo yo subo un poco más esto acá este la diferencia es este viene todo impreso dos impresiones y este es el de cameo que viene con cartulina y viene con la impresión listo para que tengan en cuenta estas diferencias esa diferencia básicamente es en costos ¿cierto? en costos y en lo que te digo esta por ejemplo lo cortamos a mano si el que es así lo cortamos a mano porque digamos las que no tienen la máquina no tienen para cortar esta cartulina entonces para que lo puedan realizar también ustedes hacen dos impresiones y ya hacen dos impresiones y ya las unen y en la parte de abajo le colocamos como un cartoncito para que quedara más resistente porque como la impresión es o sea está solamente el papel mientras aquí por ejemplo tenemos el soporte de la cartulina pues nos ayuda a dar más firmeza entonces para ayudarnos a que quede también un buen producto así sea todo impreso listo a ver aquí ahorita pasamos al en el yo recojo acá un poquito pero ya me fui llenando de cosas hola Vigo ¿cómo estás? quisiera preguntarte ¿cuánto sale de la colección del día de la madre? ya ahorita ya la se las enseño ¿pero cuándo sale la venta? ah bueno ahí después tengo que mostrar los diseños porque está el super paquete que digamos tiene un costo de 65 mil pesos se les aplicaré el de super alumna y vienen mejor dicho ahorita se los muestro y viene otro que es un génerico que tiene un valor adicional porque es que no todos son de o sea casi todos están de cameo pero una parte está cameo y tijeras hay otra parte que no está de tijeras entonces ahorita se los explico miren acá hablo del dualín que este es el dualín el famoso dualín que ahorita está como mucho en las redes sociales entonces es este tipo de empaques plásticos y la verdad o sea para que que es súper práctico y hay detalles que nosotros podemos dar económicos o sea pues no que sean fáciles de hacer aquí por ejemplo no necesitamos máquinas entonces uno se consigue este tipo de desechables aquí por lo menos este son dobles porque hay unos que vienen acá digamos profundo y la tapa este digamos que tienen profundidad en las dos caras entonces uno lo corta en la mitad y pueden utilizar los dos lados creo que hay una que si es más más profunda que la otra entonces pues tienen que ver también qué van a poner ahí pero si van a colocar los dulcecitos pues miren que estos calzan acá perfecto yo fui por ejemplo aquí en Cali a Bodega Ilusión donde venden piñaterías y vendían un kitsito así como de útiles vendrían los lápices el cuadernito y estas cositas entonces pues uno acá le puede meter varios productos pues acá yo utilicé este es de la marca Darlene que este mide 20,5 por 17 pueden buscar uno pueden buscar uno similar ¿cuál dices tú María del Pilar? pues miren aquí voy a meter todos mis dulcecitos y ahí ustedes solamente imprimen ese diseño o sea si consiguen este mismo o una medida similar hola Vicky dime ¿cómo estás? hola ese mismo que tú tienes allí se consigue así con el nombre que diga Tapa Alta porque yo los consigo pues para los desayunos sorpresas él viene Tapa Baja y Tapa Alta el que tú tienes allí se consigue así con ese nombre ah bueno eso perfecto Tapa Alta chicas entonces ese es el que pueden tener ahí de referencia yo acá de donde también le veo la referencia que cuando lo compré también una recomendación guarden facturas sí porque así no la tengo acá pero así es como nosotros a veces recordamos vemos cuánto vale cuánto cuestan los materiales el nombre para para tenerlo en cuenta dentro de nuestros costos y bueno si necesitamos así por ejemplo ese tipo de ah bueno que empaque entonces ya sabemos que tenemos una referencia entonces miren que este me calza aquí perfectamente ya lo pueden pegar con silicona caliente silicona líquida lo voy a pegar con silicona caliente para hacerlo más fácil igual esto es un empaque que es casi desechable o sea esto no es que de pronto dure un montón es algo como sí como un poco más desechable pero es una buena buena opción ahí no si de pronto el empaque no es el mismo y consiguen un poco más pequeño y de pronto no sé el diseño queda más salido no sé acá pues lo pueden utilizar igualmente o sea no si lo quieren escalar lo pueden hacer con el diseño editable entonces aquí voy a ponerle silicona caliente por todo el borde aquí sí me toca ir como más rapidito para que alcance lo único es que este empaque también tiene algo ahí de los cierres entonces tenemos que tener en cuenta que ahí va a quedar un poquito alzado porque tiene ahí como dos dos pestañitas y ahí ya lo cerramos y pues ya queda selladito es porque o sea es por el diseño como tal porque yo vi los otros y tú si les cambias es como qué tipo Barbie qué tipo como la figurita pero en realidad como que el fondo es el mismo o sea es porque conserva como el mismo diseño como el fondo exacto si todos tienen digamos como este este fondo así como crema es que Duvalin es como una nusita aquí en Colombia es como una nusita entonces siempre le haces y tú lo ves tú no puedes buscar en internet Duvalin entonces es como la sí como la el dulce pues cremoso entonces por eso uno le hace ese tipo de fondos y ya lo que no cambia es el personaje sí aquí le puse como unas palabritas genéricas que este es el video que ya lo tengo listo ahí en YouTube lo tengo que publicar para que si ustedes quieren hacerlo digamos cuadrado ya si lo quieren hacer más pequeñito solamente lo escalan desde el programa de Silhouette Studio pero si lo quieren hacer cuadradito ya es digamos les enseño a hacer así el borde que es miren que tiene la forma pues del tiene esta forma y a cambiarle las figuras y ahí en el diseño también dice por ejemplo feliz día y feliz cumpleaños entonces lo pueden utilizar también para otra ocasión miren que ahí ya quedan los diseños Vicky qué pena se me fue en internet cuando dijiste con qué lo pegabas con silicona caliente lo pegué para hacerlo un poco más rápido porque con silicona líquida también se puede pero me demora un poquitico más miren aquí por ejemplo si tienen un duvalin chiquito ustedes solamente lo escalan y se conserva pues la misma proporción con cinta doble faz os quedará muy brusco ah no también también lo pueden hacer con cinta doble faz no también lo pueden hacer con cinta doble faz ahí digamos como siempre les doy la recomendación ustedes bueno obviamente qué tipo de empaque son pero si ustedes se sienten mejor con cinta doble faz perfecto ¿por qué no lo hice con cinta doble faz? porque dependiendo también de tu empaque entonces miren por ejemplo si el empaque es liso miren este lado de acá es más liso si no tiene como tantos huequitos si el empaque es liso pronto es más fácil pegar la cinta pero si tiene digamos como hundimientos o algo así pues me queda más fácil rellenarlo con silicona caliente entonces puede variar eso y desechables no digamos no les quiero como decir no solamente tienen que conseguir este no busquen el desechable que les quede más asequible y ahí ya adaptan el diseño bueno y ya de último tenemos el de la maletita este es ok hay una pregunta en el chat que también me parece chévere y es ¿qué tipo de papel utilizaste para la impresión del duale? igual el gruesito lo mismo el gruesito sí lo utilizo más el gruesito porque porque para que la tapa quede más resistente porque si ustedes llegan a voltear el diseño digamos como tal el producto no pues queda como más resistente miren como queda por detrás sí aquí lo que les decía que acá me queda un poquito levantado porque este empaque tiene las pues digamos como aquí como unas entraditas para el cierre de la caja entonces digamos que de una caja inclusive le salen dos tapas le salen las dos tapitas a mí este empaque me costó mil pesos súper económico la impresión otros 500 pesos entonces ya es dependiendo de lo que yo ponga acá esto lo compré en Bodega Ilusión aquí en Cali que es como un lugar de piñaterías entonces donde vendan así sorpresitas metí como para no meter solamente dulces vendían de niña compré estos dime una pregunta o sea y también hay para ese duvalil pequeño digamos que bueno ese sí lo hice fue para el programa de Silvete Estudios a las que lo puedan manejar que lo pueden escalar que lo hice acá o sea el mismo diseño y lo puedes hacer más chiquitico también yo traigo acá unos desechables que tengo y se los enseño ah ok gracias para que vean un segundito ok dos guardes y empezaron el desechable está acá ok tenemos los deduvalil acá todo repito no la única de todo ok miren es que les muestro o sea compro de todos para que para poderles hacer para poderles hacer las muestras entonces por ejemplo veo cuáles me funcionan cuáles no inclusive miren que también están estos empaques circulares que aquí por ejemplo sino que o sea aquí hablando ya comencé la verdad porque no lo dice pequeño y es lo que decía y lo que nos compartió la compañera por ejemplo pues es más práctico tener un empaque así que cierre bien con la tapa y yo más bien pego una sticker acá a ponerme a cortar esta tapita ¿sí? y pegarle aquí algo ¿sí? no sé para mí para mi concepto pero ustedes digamos quieren cortan esta tapa o consiguen un empaque de pronto que no tenga tapa ustedes ya solamente midan esto y ahí ya lo hacen ahí por ejemplo nos cabe este medianito no importa que sea ovalado o bueno no ovalado porque tiene una forma como más circular y el otro es rectángulo pero pues me parece chévere antes de tener la tapa o sea para mí entonces yo digo no pues más bien hago es una sino que me tocaría ponerme a crear una etiqueta de esta forma o hacerla de pronto rectangular pero ya me queda un espacio entonces si ustedes por ejemplo venden desayunos venden postres y ustedes siempre compran un mismo empaque ah bueno ahí sí voy a ponerme a diseñar esta forma ¿yo qué hago? yo muchas veces ahí sí ya de pronto la desbarato y la calco ¿sí? empiezo a tratar como de dibujarla por encima y ya voy cuadrando eso en el caso que ya van a dejar el programa y tengan pues digamos un poco más de habilidades o si no una etiqueta circular miren acá también haz que mis postres yo todas las pongo acá en este tipo de empaques entonces ahí ya voy a hacer un diseño y me parece re práctico con la tapa entonces digamos que esto también es febre y por lo que viene doble entonces es el tipo de empaque que pueden buscar ¿listo? que viene doble doble venía alta entonces yo por ejemplo este empaque pues puedo sacar dos ah bueno también para sorpresas para algo queda súper chévere o se calca y se escanea y con la escaneada ya simplemente se pule la tapita en el programa exacto eso lo puedes escanear bueno y para esta que también porque es que me gusta también mostrarles yo sé que con la máquina es súper fácil todo esto pero de que pueden realizar este tipo de cajitas también manualmente hay unas que de pronto ya tienen pues que ya tienen mucho más habilidades otras que apenas están empezando entonces quiero compartirles pues acá también desde el principio para ayudarles cuando si ustedes por ejemplo ven en la página web si tengan en cuenta lo que revisen la descripción del producto si quieren comprar algunos de mis diseños porque no todos los tengo en PDF hay muchos que ya están en PDF porque ya los estoy empezando como a crear así pero miren de que sea a mano ahí hay una categoría que dice productos a mano entonces esos son los que vienen todos también en PDF miren ahí hola profe ¿cómo estás? una preguntita entre un poco tarde qué pena con ustedes ¿cuál es el papel gruesito al que ustedes se refieren? este el papel fotográfico de 230 o de 240 para que hagan las impresiones para que así los productos queden más firmes ¿listo? entonces gracias es la magnética dale con gusto o sea los materiales que más utilizamos son cartulinas de 200 gramos en adelante no importa el nombre porque es que hay muchos hay muchas referencias Durano Prisma Majestic yo repito mucho eso porque bueno de pronto han entrado muchas chicas después y no han visto la información pero la mayoría de materiales que utilizamos para para copelería son de ese gramaje obviamente también a veces utilizo cartulina plana que es la cartulina económica dependiendo lo que yo vaya a realizar pero tengo mis tengo tengo también mi cartulina económica por ejemplo si hago este tipo de letreros con la máquina no voy a utilizar una cartulina súper costosa utilizo una cartulina económica y pongo unas dos o tres capas que yo igualmente esto lo voy a pegar digamos sobre una caja sobre una bandeja entonces queda firme ya con este también lo mismo esto lo hago en cartulina económica y queda súper lento y más porque a veces son productos que nuestros clientes quieren o bueno si tenemos por ejemplo clientas que son emprendedoras que uno busca pues digamos economía entonces ahí se puede brindar un precio un poco más económico que si ustedes lo costean sobre un precio con un prisma por ejemplo a menos de que tengan pues como retacitos pero pues de todas formas si sean retazos hay que costearlos eso sí lo aprendí porque a veces me pasaba que yo costeaba y yo dije no pues yo tengo muchos retazos de esos y no los incluía yo dije no pues ya los ya los pagué por decirlo así y no todos esos retacitos hay que costearlos lo que les mostré por ejemplo del cartón esos pedacitos de cartones uno dice para un solo producto no hay lío pero cuando ya estamos eh haciendo veinte cincuenta ya no es un pedacito ya se me pone el medio pliego un pliego en Medellín eh mira que en Medellín está bueno cambiando aquí en Medellín está sueños de papel o en papel algo así el pingüino papelarte sé que allá venden materiales de papelería Vicky una pregunta en el 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 archivo de la maleta en estudio viene en dos está en dos tamaños ¿cierto? sí puede cortar doble o ah bueno es que en el de estudio viene así eh el de estudio no viene así impreso quieren que se los monte bueno se los va a montar porque o sea digamos así es súper fácil entonces imprimen ese complinancot y ya lo hacen porque solamente yo tengo el pdf en cameo vienes con cartulina vienes así entonces en la plantilla ustedes ven dos tamaños este y este otro grande ajá pero que ya no viene con este cierre porque no no me asustó entonces yo lo pasé a este cierre entonces encuentran estos dos tamaños y tienen unas impresiones para poner en los frentes en el frente ajá no viene como este que estoy haciendo lo que es todo impreso pero se los va a acomodar ¿listo? ah ok que también salgan impresas que una vez dice como que bueno que quita más tiempo que quita menos tiempo cuando está todo impreso así es menos la decoración que a veces cuando hacemos en cartulina nos toca hacerle otra impresión ponerle muñequitos mientras que si así tenemos un fondo impreso ya rellena mucho más el producto listo ah bueno me falta el interior y aquí tienen para escoger varios productos y lo que les digo o sea no lo utilicen no solamente para el día del niño utilicen esto de cumpleaños de ¿cómo se llama? de sorpresitas no solamente es ponerle dulces por ejemplo si le quieren meter un carrito de Hot Wheels ah bueno en las de cameo no sé si están las de a mano eso si no me acuerdo voy a revisarlo porque estas maletitas tienen la estructura porque ahí ustedes pueden meter en el de su ¿qué tiene? sí tienen la estructura que son como revolitos eso son revolitos entonces que esto pues digamos es adicional entonces ah bueno ahí tiene el huequito del kinder sorpresa que tiene como dos pestañitas entonces ahí va el kinder aquí va me pueden meter unas playdoll si quieren imprimen unas hojas de dibujitos aquí de pronto que tengan un poco más de conocimiento me está hablando doña Lili ¿cierto? sí 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 ya reconozco esa voz entonces aquí yo puedo hacer también por ejemplo hojitas de colores para colorear y las enrollo acá y le puedo agregar uno o dos trayolitas y ya es otra cajita totalmente diferente listo y acá entonces vamos a cortar esto miren que la cajita igual descansa entonces es muy importante que ustedes hagan siempre todas las líneas de doblez las marcan obviamente cuando lo hacemos a mano pues uno que otro errorcillo por ahí nos queda o a veces que no nos queda de pronto tan pulido pero hay que procurar ser como pulirnos pues en lo que más en lo que más podamos la máquina por ejemplo pues si nos da esa esa ventaja que los diseños quedan más quedan mejor cortados pero miren no todo depende de de la técnica que vayamos utilizando sean muy cuidadosas con las pegas o sea que digamos los pegantes no se les salgan yo siempre aplico un poquito de silicona o sea no aplico mucho para que no se me riegue ya a la hora de pegar acá este no tiene una línea de doblez pero aquí tienen que doblarlo no se lo puse porque como es uno de los frentes entonces para que no se fuera a marcar entonces ahí deben de marcarlo donde ustedes vean siempre que hay así por ejemplo así este tipo de esquinas pestañitas márquenlas ahí a mí me encantaría que pues digamos en algunas partes no hacerles esa línea punteada marcada o si las se las hago se las trato de hacer súper lo más como se dice como lo más disimulado posible para que no se vea bueno aquí por ejemplo sí o sí me toca hacerla porque no hay ninguna pestaña ni nada o sea aquí sí o sí me toca marcarla ahí no se ve tampoco pero en el diseño se vea entonces donde ustedes vean línea punteada saben que tienen que doblar bueno aquí yo lo estaba haciendo con el repujador pero lo voy a hacer con la puntita del voy a como a la cama mejor la cámara va a decir eso entonces voy doblando también me puedo ayudar con estas estas palitas para los dobleces más que todo cuando lo hacemos también a mano para reforzar el doblez listo y este ya con este terminamos no sé si tienen alguna otra duda de decir los materiales cortes diseños revisen todo descarguen todo y lo van revisando uno por uno las que no han podido me pueden escribir les mando un pedito más detallado de cómo descargarlos acá lo están haciendo con el bisturí pero suavecito no lo podemos hacer muy duro si algo que también ayuda es que por ejemplo yo coloco la regla pues al final se lo tengo que hacer así como en los lados más más largos coloco la regla y doblo o sea doblo el diseño entonces eso también pues me ayuda como a generar más más el doblez me falta este de acá por ejemplo aquí hago el marcado y doblo el lado suavecito para que no se les vaya a con esta caja así sea que lo hubiéramos hecho a mano pero se ve súper bien si me voy a ayudar la verdad me gusta más hacerlo con el bisturí que a veces con estos mismos refugadores porque queda como mejor el corte sino que me ha pasado que a veces me emociono o tiene mucho filo el bisturí y me dejan el corte cuando por ejemplo si a ustedes se les llega a dañar chicas no vayan a volver a imprimir o a cortar todo si por ejemplo que por X o Y motivo se les separó este lado o sea este lado de este yo que hago pongo un pedacito de cartulina lo corto lo doblo en la mitad y ahí pego los dos lados si me hago entender entonces pues o sea no como que no desaprovecho toda mi no desaprovecho mi impresión hago como una pestaña externa vi que es sacarlo de acetato o no si este ya lleva el acetato entonces acá ya vamos a colocarle el pedacito de acetato este por ejemplo es de este tiene doce y medio por por siete y medio este también lo pueden cortar con con el bisturí bueno con la guillotina este es un calibre delgadito este es de de doscientos siete perdón es de un calibre siete pero es muy grueso si encuentran calibre cinco también les funciona cortar lo mejor con la el bisturí o con la guillotina y ya lo pegamos acá entonces acá le ponemos el pegante al borde no lo vayan a pegar al acetato esperen que ahí no lo vayan a pegar al acetato porque muchas veces no lo calzamos entonces primero la ventanita que les que miren aquí yo yo aplico un poquitico y ese poquitico es el que empiezo a esparcir para que no se me vaya a salir porque cuando nosotros pegamos si ahí es donde muchas veces se nos riega por acá o se nos sale entonces pues tenemos que evitar eso y ahorita si peguemos todas las pestañas le voy a aplicar a todas las pestañitas de una vez y miren que ahí ya queda la carne obviamente cuando ya estamos haciendo un poco más lo ideal es trabajar en serie ustedes llegan imprimen cortan todo pegan todo y así van haciendo todos los procesos porque a veces hay clientes no sé o que eso llegan 24 cajitas 30 cajitas 12 cajitas entonces primero imprimos después corto miren ahí ya la voy cerrando listo esta quedó perfecta entonces miren que también pego con silicona todas las pestañas entonces después es más fácil de moldear listo y ahí ya queda nuestra carne ya le pegamos todos los muñequitos ah bueno este si viene la princesa acá voy a colocarle aquí nomás estos dos esto viene también acá me voy a entonces les tengo pendiente esto y compartirles el video de Duvalin bueno chicas y les voy a mostrar entonces la colección del día de la madre ella también viene listica para cortar para con cameo con en pdf la mayoría de los diseños entonces bueno aquí ya pego esto rapidito ahí ya miren Alba Alvita ya las hizo miren por ejemplo Alba las hizo en cartulina metalizada dorada y como quedaron de lindas ustedes pueden jugar con los materiales lo chévere de todas estas cajitas bueno entonces preguntas preguntas acerca de esto para que ya vayamos finalizando cerrando la clase también lo mismo para ahorita para el día de la mujer los mismos materiales chicas van a venir o sea todos lo hacen en en cartulina lo pueden hacer en cartulina de 200 gramos en adelante fotográfico si gusta me pueden escribir tengo un proveedor que tiene a buen precio los voy a poner la estructura mejor el papel fotográfico o de la marca Ufer pero lo ideal es de que ustedes procuren pues encontrar lo más económico posible los materiales para que también sus productos a la hora de costear pues no salgan tan costosos ay miren ese juicio que rico ay si ese de Buzz Lightyear me encantó ay bueno no lo hubiera hecho pero bueno es la misma manera para cortar me pareció genial así en forma de cohete que ahorita estaba viendo y esto puede ser también como un lápiz ahorita para el día del profesor también puede ser como una forma de un lápiz pues ahí se los voy a ir compartiendo para el acetato pues yo lo corto casi siempre manual pero si lo voy a cortar con la máquina lo cortas con con la cuchilla manual premium con la moradita que esa te resiste y tiene más filo que con esta bueno chicas no muchas gracias a ustedes bueno entonces bueno no se me vayan porque aquí ahorita si les quiero compartir digamos los diseños ya van a ir viendo las fotos que la verdad siempre es bastante trabajito y aquí ya hice todas las muestras todos los diseños van a venir los mismos cuatro diseños que hemos venido manejando hay unos paquetes que van a ser unos paquetes entonces les quiero mostrar que ya había desordenado más o menos como mi ser pues uno va a ser este es uno de los diseños que es de los nuevos que va a ser estas tapas esas tapas domo empaque tapa domo vienen cuatro diseños viene este que es como de la abuelita está bien en este luxury y que viene con flores y mariposas y viene este digamos con un poco más de rojo que también lo manejamos mucho en el día de la madre y viene un concepto sino que acá lo tengo todos armados ya los tengo impresos pero no armados pero hay otro que es un poco más juvenil que es con este tipo de motivos entonces digamos que casi todos los diseños vienen con estos cuatro perdón todas las plantillas vienen con estos cuatro diseños listo y están estos que son los de los domos los tapadomos están los domos tradicionales que vienen así que van a venir en diferentes terminaciones están estos que son rectos otro que va a ser el bolsito que fue el que les mostré aquí entonces también tienen otro curvo mejor dicho vienen cuatro diseños están los portarrositas que estos ya los habían visto que aquí es para meter florecitas que también vienen ocho diseños está este otro nuevo es que todo es un proceso me hubiera encantado aquí ya tener todo montado pero les voy dando como el adelanto aquí por ejemplo para colocar flores sí para como de agarre entonces ustedes pueden aquí a meterse un ramillete pueden también poner digamos chocolates ya yo ya tengo porque todo eso he comprado las flores para hacerle las fotografías viene también dentro del paquete este feliz día todo esto viene dentro de un solo paquete miren este este es el mejor porque hay un paquete que es de tazas y miren estas tazas tan bellas y espectaculares este este empaque entonces y es súper fácil es como una especie como del domo entonces vienen cuatro diseños también tengo este sino que este no le voy a hacer live sino que voy a hacer los videos de youtube de armado por eso no los he armado todos y no los pueden ver todos aquí porque armé estos y los otros ya los voy a hacer para un video grabado entonces miren por ejemplo esta belleza entonces es otra colección otro diseño vienen cuatro esta S y este que también de estos vienen cuatro miren para estas tachitas y ya ustedes bueno acá no se los no se los puse porque el diseño no me no estaba centrado digamos que cuando ustedes también hagan este tipo de de como les digo como de de diseños entonces bueno aquí ya me calzó mentira si aquí ya me calzó pero hay que tener en cuenta cuál va a ser el frente de nuestra taza para que sea como ver el diseño ¿listo? pero miren que aquí viene súper lindo entonces también vienen cuatro diseños estos los pueden hacer a mano todo lo que les estoy mostrando aquí es a mano y tijera y con cameo ¿vale? acá miren esta nueva bolsita que acá pueden colocar una botella o digamos un velocito una materita chiquita aquí pues bueno puse una velita pero acá queda como pequeña pero miren aquí queda este estilo acá está este de los ferreros también la cajita están los portavasos doble pues que fue los que les mostré que venían así con estas dos con estos dos formatos así como con los dos con los dos orificios y aquí este libre para que ya coloquen otro tipo de productos los portavasos el tradicional también vienen en los cuatro diseños miren todo este bien mejor dicho vienen recargadas aquí tienen diseños bastantes acá está cajita shaker que no solamente es para el día de la madre lo pueden utilizar todos los diseños que digamos ahorita estoy diseñando es para que también nos tengan como genéricos miren esta belleza que esto ya les muestro es grande pero miren esta belleza aquí ya van a ver porque compré los chocolates los flores para hacer digamos como todo el montaje entonces los puedo utilizar ahorita como como recuerdos porque en esto también nosotros ustedes por ejemplo pueden irse a donde no sé consultorios o empresas medianas y pueden ofrecer miren por ejemplo estas cajitas llenas de dulces acá tengo por ejemplo estas cajitas rellenitas de dulces entonces son pequeños detalles que pueden ofrecer en grandes cantidades ya a veces ustedes le van a entregar digamos a una sola persona ahí ya pues uno digamos que puede ofrecer este tipo de productos que son más elaborados entonces son aquí varias opciones que yo les quiero compartir para que ustedes emprendan miren este también este es para una materita por ejemplo entonces aquí ustedes pueden acomodarlo vienen dos tamaños ya lo tienen ahí listo y por acá esto miren ah miren estas son que las habíamos sacado para la colección del día de la mujer pues también ya las tengo para el día del hombre las que ya tienen este diseño tienen pues digamos acceso a todos estos letreritos que son del día de la madre entonces miren estas cajas tan lindas estas son las fringles si tienen que conseguir la cúpula y ya tenemos esto y estas cúpulas también chiquiticas Vicky con este robelón que adivino que pena mejor dicho ahí quedan con full diseños para una buena temporada entonces todo esto es con cameo con cameo y tijeras este por ejemplo también que es un topper que lo pueden utilizar ahorita para el día de la madre también les queda súper lindo y ya aparte tenemos esto de aquí que es con cameo porque son ya mañana o sea digamos que ustedes desde ahorita pueden comprar todo el paquete lo único es que si se los voy a pues digamos que ya lo empiezo a que les empiezo a mandar a partir de mañana ya todo el archivo porque voy a hacer unos ajustes que me falta aquí ajustar unas pequeñas cosas que ahorita las probé que compré digamos la botellita y todo eso unos mínimos ajustes y entonces los despacho mañana pero ustedes desde ya pueden adquirirlos les va a costar 65 mil pesos todo este kit y si ustedes por haber estado en la clase tienen el descuento de superalumnas entonces les queda en 59 mil pesos bueno ahí hago la conversión teniendo mi luz les queda en 58 mil 500 el kit con todos los diseños para cameo y a mano ¿listo? y este kit si lo tengo aparte este digamos les va a costar 35 mil pesos ¿por qué? porque este es solamente para cameo este me hubiera encantado hacerlo o bueno no sé todavía no he visto como porque por los moldes a veces no caben para una plantilla pero digamos que son moldes para que ustedes hagan cajitas más grandes entonces por ejemplo esta cajita corazón aquí le podemos poner un oasis con chocolates con fresas también les incluye aquí la parte del diseño está esta misma esta misma plantilla pero más grande miren que por ejemplo ahí metí una materita todos estos también van a incluir un diseño no con un diseño impreso como estos sino que voy a jugar con un paquete de etiquetas que va a venir incluido para que también lo utilicen tanto para la madre y para el padre ¿sí? entonces porque son plantillas más genéricas miren por ejemplo si ustedes lo cortan con otro color de cartulina queda perfectamente para un hombre entonces van a traer las etiquetas de las dos temporadas miren por ejemplo estas dos de aquí por ejemplo si ustedes quieren hacer este tipo de productos de regalos obviamente hay que organizarlos más y meterles toda la pues digamos para que no se muevan pero para que vean el tipo de producto que pueden utilizar aquí lo tienen más grande que no los tengo sujetos pero aquí que también tendría esto es lo que les digo que lo tengo que reforzar porque si voy a poner aquí digamos una botella de vino tiene que quedar un poco más resistente en esta base entonces lo reforzamos con los cartoncitos entonces miren que acá puedo poner la botellita de vino o un jatsu o un desayuno mejor dicho ya ustedes lo van acomodando según sus productos que ustedes vendan y este bolso mágico miren esta belleza entonces por eso esto sí o sí toca hacerlo con la máquina ¿para qué? porque digamos para que queden de estos tamaños si ya había que hacer otras plantillas entonces este es el que tenemos disponible ya todo completo y este arcoiris mejor dicho es que estaba más inspirada estaba más contenta haciendo todos estos diseños miren este por ejemplo de arcoiris entonces acá también pueden colocar un oasis pueden colocar hipopor y ya ustedes van pegando todos los dulces mejor dicho miren por ejemplo acá nosotros colocamos hipopor y vamos personalizando las chocolatinas con flores queda divino y esta que es la básica esta bueno básica no mentira esta también es divina miren acá por ejemplo le metí una champañita una velita que esto lo consigo esta la conseguí por ejemplo en Dollar City la cajita de de Ferrero y queda un un producto súper elegante y viene doble por los dos lados entonces chicas ahí ya me pueden escribir y les mando todo el contenido digamos que ya a partir de mañana ahí ya les les mando los archivos para terminarlos de organizar ahorita miren esto también mejor dicho hay de todo aquí por ejemplo pueden meter la botellita de champaña pueden meter dulcecitos entonces esto es para los de Camero y me dicen estuve en el live estuve en el en vivo y ahí ya les les aplico el descuento bueno por aquí ya ya estoy por aquí listo chicas bueno ay miren por acá está la bolsa sí por ahí por ahí miren también está esta bolsa de regalo que la pueden hacer con la máquina y también queda súper lindo listo bueno disculpen quisiera preguntarte dónde consigo tu número de whatsapp como para escribirte más directamente cuando quiera un paquete o algo claro que sí mira ahí en el link de mi biografía o si quieres anotar el número en el link de mi biografía de whatsapp ahí dice como link de whatsapp o bueno ahí está el dato si no puedes anotar mi número 312 dale espera un momentito dale o sea lo voy a escribir aquí en el chat 312 809 3610 312 809 3610 sí en Colombia le tienes que poner 57 si estás aquí en Colombia o no estás ok muchísimas gracias aquí nada vale a ti aquí la verdad que quiero es ayudarles nos ayudamos entre todos yo soy feliz compartiéndoles todos estos diseños me encanta y espero que ustedes los aprovechen al máximo que sea lo más fácil para ustedes que puedan emprender que sigan emprendiendo con sus negocios obviamente acá hay muchos diseños y uno dice bueno cuál de todos estos voy a coger pero pero que ustedes acá pueden arrancar pueden empezar a hacer su catálogo con las fotos que yo les comparto las pueden utilizar en ese sentido si soy muy abierta para que las las hagan de muestra pero hagan el producto sí para que ustedes practiquen para que ustedes tengan la habilidad cuánto tiempo se demoran porque a veces yo puedo que no me demore lo mismo que ustedes entonces háganlo ustedes sí si no tienen todavía si apenas están entrando en todo este mundo la papelería creativa ay bueno me alegro sí yo sé que ya muchas la estaban esperando y yo decía no ya ya la tengo que sacar porque también voy a viajar dentro de un mes y me voy a ir dos meses entonces quería dejarles todo esto listo va también va a la colección del día del padre pronto a terminarla ya hay una parte ahí en el link de mi biografía chicas hay muchos productos infantiles está con descuento que hay varias cajitas en promoción las voy a dejar toda esta semana del día de la madre también hay unos productos que ahí dicen en promoción entonces porque hay muchos diseños súper lindos hay un sobre 3D hay una bandeja eso porque ahorita es la nueva colección que de aquí mañana también la subimos que todo el proceso y yo todo yo todo lo voy haciendo ya estoy contratando a alguien que me ayude para delegar estas funciones porque siempre digamos que en todo este proceso no es solamente como imprimo corto y ya no tengo que probar hacer el diseño montarlo en la página web montarlo en el drive entonces por mí me encantaría estar sacando y sacando y sacando pero la idea es brindarles a ustedes un buen producto unos buenos diseños y que sean muy funcionales ay bueno no me alegro muchísimo que les guste un montón pueden comprar todo el kit completo o pueden comprarlo por partes por ejemplo los que son así de las tasas como lo hemos venido manejando que están disponibles los domos están disponibles las casas los portavasos sino que les sale pues mucho más económico si compran todo el paquete la verdad que por todos estos diseños les va a costar 58.500 por haber participado en el drive me escriben y me dicen Vicky estuve en la clase y yo ya les mantengo el descuento que ya después lo subimos al precio normal listo mis chicas ya cuánto nos vamos si nos van las dos horitas y ahí quito en todo lo que lo que viene recuerden que el otro el de por ejemplo el de estos bolsos y esos los voy a tener aparte porque ese es solamente chicas de cameo entonces para no tener confusiones ahí pero tiene un valor de 35.000 pesos listo mis chicas bueno no muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí recuerden la clase ahorita se descarga y apenas se descarga ya subimos a a youtube cualquier duda aquí quedo disponible a ustedes por participar y miren miren por favor me muestran mañana van a ver porque eso es lo mismo vean compro el vino compro las copas compro los chocolates para mostrarles varias opciones la idea es que por ejemplo en esta cajita aquí metamos los herreros darles a ustedes ideas para que sigan emprendiendo y poderles complementar con unas ideas dentro de sus negocios bueno aquí se me va a hay un pastel no su pastel no está dañado digo yo hay un pastel envuelto en un papel aluminio debe estar más conservado ahí atrás ahí ya listo señoritas entonces estamos en contacto sigan ahí conectadas con las redes ahí les voy publicando todo y muchas muchas gracias a ustedes también un abracito muchas gracias que descanses dale Pati muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias dale dale con gusto ahí ya listo chao bye